Oración al Divino Niño Jesús por el bienestar de mi nieto. Torrente inagotable de amor infinito, Divino Niño Jesús, tierno protector de los más pequeños, vengo ante tu sublime imagen a solicitarte que te hagas presente en la vida de mi nieto. Otórgale bienestar, tanto físico como espiritual. Niño Jesús, fuente de piedad y bondad, te leo a esta plegaria con profunda devoción. Confío plenamente en tu poder y en los milagros que manifiestas en esta tierra. Ten compasión de este hermoso niño. Escucha los lamentos de mi corazón sincero y angustiado. No permitas que sufra. Aleja todo lo malo de su vida. Tú, que en tu infancia bendita, experimentaste la ternura y el amor de tu Santa Madre María y la de tu Padre adoptivo, San José. Tú, comprendes la importancia de un entorno seguro y lleno de amor para el crecimiento y desarrollo de un niño. Te suplico, Divino Niño, que extiendas tus pequeñitas manos protectoras sobre mi nieto. Rodéalo, rodéalo con tu luz divina, que disipa toda oscuridad. Guíalo en cada etapa de su crecimiento. Sé su guía y su guardián. Te imploro que lo libre es de cualquier enfermedad física. Borra de su alma cualquier herida que, consciente o inconscientemente, le hemos generado en la familia. Recubre su mente con el néctar divino de la devoción, para que todo pensamiento de dolor sea borrado y solo quede la búsqueda del amor de Dios. Te suplico, que cada día de su vida esté marcado por la salud y el bienestar. Que crezca fuerte y vigoroso. Que siempre pueda acompañarlo y verlo sonreír. Que tus manos sanadoras lo protejan de todo mal y peligro. Que ninguna adversidad pueda perturbar su serenidad y alegría. Para que pueda disfrutar su niñez, armado de amor, armonía y paz. Bendito Niñito Jesús, también deseo orar por sus padres, para que siempre estén a su lado. Que puedan mantener un vínculo sano, siendo el soporte y sostén de mi nieto. Ten piedad de los errores que han podido cometer como padres, pues ellos también están en su proceso de aprendizaje. Que tengan humildad para reconocer sus equivocaciones y siempre prioricen el bienestar de este niño. Asimismo, deseo pedirte que me concedas la gracia de ser un abuelo amoroso y sabio, capaz de guiar a mi nieto por el camino de la virtud y el amor a Dios. Permíteme ser un ejemplo de fe y bondad, para que Él pueda seguir tus enseñanzas y crecer en la sabiduría del Señor. Permíteme estar siempre a su lado cuando me necesite, ayudándolo en esta vida terrena. Te ruego que me ayudes a tener buena relación con sus padres, para poder ser un instrumento de paz en esta familia, trayendo equilibrio y armonía. Y siempre ayudando al crecimiento feliz de mi nieto. Divino Niñito Jesús, te ruego que colmes el corazón de mi nieto de alegría y felicidad. Que sus días estén llenos de momentos de risas, descubrimientos y bendiciones. Que su corazón sea un reflejo de tu amor infinito y que pueda irradiar esa luz a todos los que los rodean. Glorioso Niño Jesús, hoy dejo ante tu sublime majestuosidad la vida de mi nieto. Confío plenamente en tu amor y en tu poder para velar por él. Mantente siempre en su cercanía, evitando que lo malo se le acerque y permitiendo constantemente que la dicha, el éxito y el bienestar estén presentes en su vida. Bendito Jesús, te agradezco por escuchar esta oración por el bienestar de mi nieto. Te agradezco por estar siempre presente en nuestras vidas y por colmar de bendiciones nuestro hogar. Que tu guía y protección lo acompañen en cada paso de su vida. Amén.